Buenas noches y gracias por permanecer en nuestra sintonía. Iniciamos con una noticia lamentable. Dos fallecidos y un herido dejó un fatal accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur. Una camioneta se salió de la carretera y arrolló a varias personas que transitaban por el sector. Iván Casamen con los detalles. La desgracia enlutó a dos familias esta camioneta que circulaba en sentido sur-norte por la Panamericana Sur. Por razones que se desconocen perdió pista y se salió de la carretera arrollando a quienes ingresaban al barrio San Miguel de Romerillo de la ciudad de Machachi. Por la fuerza del impacto, dos personas, una mujer y un hombre, fallecieron de contado. Los moradores manifiestan que el vehículo presumiblemente perdió frenos y tentó ingresar hasta este lado. Desafortunadamente estaban las dos personas en el hogar. Mientras una menor de edad fue auxiliada por los paramédicos del cuerpo de bomberos de Machachi y llevada a una casa de salud, su madre no alcanzó a escapar de la muerte. Un plástico rojo cubría los restos de la señora, cuyos parientes destrozados intentaban saber qué pasó, qué ocurrió, por qué la desgracia de pronto lo sorprendió, al mediodía del inicio de semana. Ahora hay que ver qué es lo que dicen, acá sé que han matado perros ni nada. ¡Ay, Dios mío! Uno de los cuerpos estaba abajo de la camioneta que quedó trepada en una especie de muro. El otro cadáver metros más allá, en el lugar se vieron escenas desgarradoras cuando iban llegando familiares de los fallecidos. El hombre fue reconocido por su esposa, quien contó que salió a hacer algunos trámites en Machachi, y la desgracia lo sorprendió a medio camino y en el lugar que menos pensaban, estaba ya ingresando por la calle de tierra cuando fue alcanzado por la camioneta. Ni mi esposo no me ha asegurado nada. Agricultura. Si hemos sabido trabajar, a veces había, a veces había. Como que el cielo también lloraba la partida de las dos personas, una fuerte lluvia dejaba sentir un ambiente de nostalgia y tristeza, confundiéndose entre las lágrimas de quienes lloraban a sus seres queridos. Mientras el clamor de quienes viven en el sector era la urgencia de contar con un puente peatonal para evitar más muertes en una carretera que deja dolor en varias familias. Es que todos los días nosotros tenemos necesidades de irnos a Machachi o viajar a la Tacunga. Porque ya vienen niños de escuela, niños de colegio, cruzamos para allá y para acá. De quien estaba en el volante nadie sabía. Aparentemente luego de la desgracia abandonó el vehículo. Informó Iván Casamen.